¿Ok? Aquí también parece estar limpio. ¿No hay micrófonos? ¡Tayler es tan genial! ¡Déjate pensar que es tuyo! ¡Tayler es mío! ¡O más bien mío! ¡Es de sueños! ¡Oh, Eva! ¡Aquí estás! Ah, bueno... este... ¿Hola? ¿No tienes vergüenza? ¿Nos diste una habitación terrible y ni siquiera vienes a vernos? Ah, chicas, es que estoy... ¡¿Qué es esta cosa rara?! ¡Ah, esto! La señora de la limpieza me lo dio, pero no la entendí para qué era. ¡Lalai, lalai! Aquí tienes esta cosa sana y salva, gracias. ¿De qué hablas? Chicas, no se enojen conmigo, pero es que me dio un dolor de cabeza fuertísimo. Pero bueno, mejor vamos a hablar a otro lado. Vamos, vamos, vámonos de aquí, porfa. Nunca había visto una cosa como esta. No sé para qué sirve. Lo siento, es mía, pero gracias por tu apoyo. Chao. ¡Qué chica tan extraña! Lo siento, Miss Christie, no lo volveré a hacer. Quiero saber quién te dijo que podías probarte la ropa de los huéspedes de nuestro hotel. Perdón, no me contuve. Nunca en mi vida había visto un traje tan caro. La próxima vez que hagas algo así, te voy a despedir, ¿ok? ¡Eh, recepcionista! Pasó algo, pasó algo muy serio en el segundo piso. ¿Ah, qué? ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos, vete! ¡Ah, genial! Ya que no hay nadie, voy a poder buscar en sus cosas. Tal vez la recepcionista es a quien busco. ¿Qué es esto? ¡Pero qué cringe! ¡Qué espeluznante! ¡No entiendo! ¿Qué estás haciendo? ¿Tiene un arma? ¡No puede ser! ¡Detente y no te muevas! ¡Ya te atrapé, criminal! ¿De qué estás hablando? Ahora mismo te entregaré a la agencia de espías y ¿sabes qué van a hacer contigo? ¿Qué? ¿La agencia? ¡Yo no soy un criminal! ¿Qué quería sacar de tu bolsillo, ah? ¡Un walkie-talkie! ¡Quería sacar mi walkie-talkie! ¡Ay, Chin! ¡Discúlpame! ¡Me confundí! ¡Perdón! ¿Por qué tenemos gente tan extraña en nuestro hotel? ¡Yo! ¡Mejor me voy! ¡Que tengas buen día! ¡Maldición! ¡Soy un espía! ¿Qué estoy haciendo? ¡Me van a descubrir! ¡Ay, chicas! ¡Qué genial que en este hotel haya gimnasio! ¡El hotel me gusta! ¡Pero nuestra habitación no! ¿Y si se lo decimos a Tyler? ¡Tal vez nos ayude! ¡Al fin y al cabo, su papá es dueño de aquí! ¿Acaso escuché el nombre de Tyler? ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Las estaba buscando! ¡Quiero presentarles a un amigo mío! ¡Hola! ¡Soy Isaac! ¡Soy amigo de Tyler! Y cuando dijo que unas bellezas estaban en el hotel, vine corriendo. ¡Wow! ¡Ahora no solo tendremos un crush, sino dos! ¡Y bueno, ¿están listas para la fiesta? ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Tienes un cotito de barras! ¡Es solo un tatuaje! ¡Qué raro! ¡Nunca había visto eso! Entonces, chicas, ¿vendrán a la fiesta que haremos con Tyler? ¡Por supuesto! ¡Vámonos todos al club! ¡Yo los invito! ¿En serio? ¡Pero qué! ¡Increíble! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¿Cómo voy a encontrar al criminal? ¡No tengo ninguna pista! ¡Piensa, Eva! ¡Piensa! Hola, ¿cómo te va? Eva. ¿Buen? Buenas tardes. ¿Bien a qué se debe tu visita virtual? Cuéntame, ¿hay alguna noticia? ¿Sabes algo del delincuente? No, no he encontrado nada. Eva, estás perdiendo tu toque. ¿Limpieza de la habitación? No sé, no sé. Dame más tiempo. Lo voy a encontrar. Solo que necesito un poco más de tiempo. Oh, wow. Esta chica parece loca. Está hablando sola. Pero qué miedo. Si no recibo información al final del día, sabes muy bien lo que te espera. ¡Todo menos eso, por favor! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Uy! ¿Eva? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás dando vueltas? Uy, chicas. Hola. Eva, ¿qué está pasando? ¿Por qué rayos nos evitas? ¡Ah, yo! Yo no evito a nadie. Simplemente no me siento bien. ¡Por poco y te pierdes la increíble fiesta de Tyler Isaac! ¿Quiénes son Tyler Isaac? ¡Nuestros croches! ¡Oh, por Dios! Bien, Eva. Vendrás con nosotros. No hay pretextos. Después de todo, son vacaciones. ¡Oh, esperen! ¡No! ¡Tengo cosas que hacer! ¡No! Tyler, ¿y tus amigas nos dejaron plantados? No te preocupes. Estas chicas están locas por nosotros. Ya vendrán, tranquilo. ¡Ya llegamos! Las estrellas de la noche están aquí. Por fin, ya estábamos preocupados. Les presentamos a nuestra otra amiga, Eva. Ajá. Estamos rodeados de bellezas. ¡Vamos, chicas, a bailar! ¡Wow! Oye, ¿qué te pasa? Suéltame, no quiero bailar. Relájate, nena. Te va a gustar. Chicas, ¿vieron eso? Lo acaban de conocer y ya se llevó a nuestro crush. Rayos, a mí no me sacó a bailar. Eva es más bonita que yo. Cálmense, chicas. Parece que a Eva no le interesan los chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Habla rápido. Cariño, ¿qué importa? Da igual. Más te vale que me expliques qué es esto. Vamos, dime. ¿Pueden creerlo? ¡Eva no sabe cómo ligar con los chicos para nada! Chicas, no se queden ahí. ¡Vamos a bailar! No importa. Voy a registrar la casa de este Zack. ¿Qué tal que él sea el delincuente? Jean, creo que ya es de noche. Y todavía no he encontrado ninguna pista sobre ese delincuente. Rayos, parece que Zack no es a quien estoy buscando. ¿O sí lo es? Cielos, no tengo idea. ¡Eva, ábrenos! Queremos ver tu habitación individual. Vinimos porque tú no nos invitas. Estoy durmiendo. Vengan mañana. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué rayos es esto? Eva, explícate. Este no es nada. Estaba haciendo unos trabajos. Espía Eva, regresa al sistema de investigación. ¿Espía Eva? Pues sí, soy una espía. ¿Cómo es que nunca nos dijiste, Eva? ¿Es en serio? Entonces por eso actuaba tan extraño. Chicas, ella es una espía. ¡Vámonos! No irán a ninguna parte. A partir de ahora harán lo que yo les diga. Eva, ¿cómo pudiste ocultarnos que eres una espía? ¿Y qué estás buscando, delincuentes? Bueno, simplemente pasó. Y ahora que ya les expliqué todo, van a tener que ayudarme. ¿Y eso por qué? Síganme. Ahora también van a ser espías. Eva, ¿qué estás tramando? ¿Cómo que seremos espías? ¿Es fácil? Me han descubierto. Así que ahora van a tener que ser espías también. Pero no vamos a saber qué hacer. No sabemos hacer nada. Por eso tenemos este equipo. Será más fácil con él. Aquí tienes, Tina. Esto es para ti. ¿Lápiz labial? ¿Para qué quiero esto? ¿Es un láser? Pero cuidado. Con él podrás neutralizar al delincuente. Y esto es para ti. ¿Polvo? ¿Y qué hago con esto? Nada especial. Solo borra la memoria. ¡Epa! ¡Esto es peligroso! No te preocupes. Si lo uses por segunda vez, la memoria volverá. ¡Guau! ¡Qué hermoso anillo! Y con una piedra. ¡Es un explosivo! ¡Oh, por Dios! Las chicas y ti vinimos de vacaciones. Y ahora resulta que seremos espías. ¿Y ti? Bueno, de hecho, sí. Pero les falta una cosa más. ¿Qué nos falta? ¿Síganme? Genial. Ahora definitivamente somos verdaderas espías. No sé ni qué decirles. A mí me gusta. Ya me siento como una espía. Y ahora nuestra tarea será encontrar al criminal. Ajá, si tú lo dices. Uy, lo olvidé por completo. Estos son sus lentes. Escanean a una persona para el primer control. Tina, ¿no nos sigue nadie? Creo que no. ¡Rayos! Hay que ser invisibles. Somos espías. Y así no llamas la atención, ¿eh? ¿Por qué te quedas parada? Ayúdame a levantar. ¡Alice! ¡Esta cosa viene hacia ti! ¡Levántate rápido! ¿Qué rayos es eso? ¡Los extraterrestres nos persiguen! Espera, Alice. Somos espías. Tienes un anillo con explosivos. Es cierto. Hay que destruir a ese alien. ¡Toma eso! ¡Toma eso, alien! ¡Hemos derrotado al enemigo! ¿Dónde está el robot aspirador? Chicas, ¿de casualidad no han visto a una aspiradora redonda? Disculpen. Puede que lo hayamos quemado. ¿Pero por qué le hicieron eso? ¿Están locas o qué? ¿Acaso saben cuánto cuesta eso? Nos cobrarán ese robot y nos despedirán. ¿Cómo íbamos a saber lo que era? Nunca he limpiado. Tengo sirvientas. Tina, vámonos antes de que causemos más problemas. Aún no hemos investigado al guardia. Tenemos que inspeccionarlo. ¿Crees que pueda escanearlo con estos lentes? Por supuesto. Para eso te los di. Vamos. Oye, ten más cuidado. ¿Acaso no ves por dónde vas? Rayos, Ariel. ¿Qué onda? Lo siento. Estaba distraída en mis pensamientos. Mi amiga simplemente tiene muy mala vista. Sí. Ariel, necesito que le saques información. Está bien entendido. Disculpe, de casualidad no es criminal porque somos de agencia de espías y estamos buscando a uno. Ariel, ¿qué estás haciendo? ¿Son espías? ¡Qué barbaridad! Llamaré a la policía ahora mismo. Ariel, saca el polvo que te di. Rápido, debemos borrar su memoria. ¿Por qué saqué mi teléfono? ¿Qué era lo que quería hacer? Ariel, bien hecho. ¡Increíble! ¡Lo logré! ¡Eva, soy una auténtica espía! ¡Jean! Ariel, ¿por qué vinimos aquí? Olvidé qué es lo que iba a hacer. ¡Rayos! ¡Le apunté con el polvo a Eva por equivocación! ¿Qué hago? ¿Cómo va a recuperar su memoria? No te preocupes. Si lo usas por segunda vez, la memoria volverá. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya sé! Ariel, ¿qué diablos? ¿Por poco haces que pierda la memoria? Lo siento. No fue mi intención. Me pregunto qué día es hoy. Es que yo... ¡Vamos, fuera! ¡No lo sabemos! Ok, Ariel. Parece que aún no estás lista para hallar al criminal tú sola. Ven. Sí, por aquí. No, no es por aquí. Chicas, quiero presentarles a todas a la jefa de espías. ¿Wen? ¿Jefa de espías? ¡Oh, wow! Parece que es más serio de lo que pensábamos. Hola, Eva. ¿Es algo urgente? Estoy en la manicure. Oh, es decir, en cosas importantes. Ah, buenas noches, Gwen. De hecho, quiero presentarte a nuestras nuevas espías. ¿Qué? ¿Pero qué nuevas espías? ¡Mucha cosa! ¿Qué rayos es esto, Eva? Mis amigas descubrieron mi investigación. Y según las reglas de la agencia, tienen que convertirse en espías. Eva, estás mostrando muy malos resultados. Podrás ser descalificada. Ah, no saludaremos a nadie. Entendemos cómo es esto. Y queremos ser espías junto con nuestra amiga Eva. Entonces, quiero recordarte algo, Eva. Si fallas en esta misión, te despediré y te enviaré a otra ciudad. Oh, rayos. Lo olvidé por completo. Tendré ese castigo si no encuentro al criminal. ¡Eva! Estamos contigo. No te dejaremos sola. Sí. Incluso nos convertimos en espías para ayudarte. Muchas gracias, chicas. ¿Qué haría sin ustedes? Son mis mejores amigas. Bueno, ¿vamos al café con Tyler y Zach? No, 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 no. Nada de eso. Tenemos muchas cosas que hacer. Por favor. Hace mucho que no lo vemos. ¿Qué tal que sospechen algo? Es cierto. Eso no sería nada bueno. ¿Ok? Vámonos al café. ¡Sí! ¡La comisiones! Hola, chicas. Ah, perdónenos por llegar tarde. No hay problema. Ya ordené comida para ustedes. Oh, wow. Gracias. Brindemos por habernos conocido. Entonces, chicas, ¿les gusta mi hotel? Sí, es increíble. Nunca lo habíamos pasado tan bien. Sí, y no todos los días nos convertimos en espías. Tina, cállate. Sírvanse bellezas. Yo les pago la comida a buen provecho. ¡Qué deliciosa ensalada! ¿Qué es esta? ¡Una cucaracha! ¡Qué arroba! ¡Pero qué asco! ¿Cómo? ¡Que hay cucarachas en el hotel de mi papá! ¡Christy, ven rápido aquí! Sí, sí, sí. Ya voy. ¿Por qué había esto en la ensalada, eh? Ah, no lo sé. Esto es un terrible error. Yo multaré al cocinero ahora. Yo le daré su merecido. ¿Cómo nos dio esta basura? Alice, tranquilízate. ¡No lo hagas! Christy, arregla la situación para que las chicas disfruten sus vacaciones. Ah, sí, sí. Sí, seguro. ¿Qué les pasa? ¿No va a venir nadie? ¿Cuándo va a llegar la recepcionista? Sí, sí, ya estoy por aquí. Zack, no eres recepcionista, sino amigo de Tyler. ¿Y el amigo de Tyler no puede servirte? Yo también puedo resolver cualquier problema que tengas. ¿Qué sucede? Pues nuestra llave no sirve. Quería que me dieran otra. Eso es fácil. Dame la llave y yo lo resuelvo. Espera. Dame un segundo. ¿Dónde está esta llave? ¿Qué es esto tan interesante? Es un lápiz labial normal. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Qué? ¿No puedo verlo o qué? Zack, devuélvemelo. Eso es. Es muy preciado para mí. Pero qué genial. ¡Dámelo! ¡Lutai! ¡Oh, rayos! ¿Pero qué te he hecho? ¿Qué pasó aquí? Todo está bien. Zack simplemente se sintió mal. Mi lápiz labial no le hizo nada. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Estoy frita! ¡Noquea dos personas con este lápiz labial! ¿Qué rayos es esto? No lo sé. ¿Un labial? ¿Por qué voló esto aquí? Ah, probablemente de los huéspedes ricos. Me lo voy a quedar yo. ¡Ah, cómo no! Esto es mío. Vino volando hacia mí y por eso me lo quedo yo. ¿Cómo me gusta aquí? A mí no mucho. Chicas, ¿ya se les olvidó que tenemos que hallar al criminal? Uy, y eso haremos. Pero pasemos el rato en el jacuzzi. Chicas, esto es para ustedes. Espero que estén disfrutando de nuestro hotel. Pues ahora, sí. Perfecto. Si necesitan cualquier cosa, llámenme, ¿sí? ¡Yahú! No lo entiendo. ¿Qué es esto? ¿Por qué están descansando? ¿Wen? Bueno, a nosotros. Eva, te voy a despedir. Si no hallan al criminal, se la esperan conmigo. Oh, parece que es hora de ayudar a Eva y a salirnos del jacuzzi. Vamos a buscar a Tina y busquemos todas al criminal. Al fin, que ahora somos espías. ¿Limpieza de la habitación? ¿Pero qué está pasando en nuestro hotel? ¿Por qué no me informaron de esto? Extraño. Detenemos, criminal. Te atrapamos en acción. Suéltenme. ¿Qué hice? Entraste en la habitación de Eva y quería saber lo que espiaba, ¿verdad? Pero si yo solo quería limpiar aquí. No mientas. Te hemos identificado como una criminal. Muy bien, Tina. Finalmente encontramos a los verdaderos criminales. Ajá. Querían ganarse nuestra confianza y fingieron amabilidad. Esos tontos. Querían pasearnos en helicóptero, ¿verdad? Y luego llevarnos a alguna isla y destruirnos a todas. ¿Qué están diciendo? ¿Pero qué criminales? ¿Perdieron la cabeza? Solo queríamos volar con ustedes. Sí, no teníamos ninguna mala intención. En serio, solo... Ay, sí. ¿Cómo no? Díganle sus cuentos a otras. Estos son los criminales. Los encontramos. La mucama y el maletero. Trabajan juntos. ¿Qué? ¿Cómo? La mucama se coló en tu habitación. Algo estaba buscando. Y después... Llegó este. Sí. Llegué a salvar a Betty. La estaban estrujando. Chicas, entonces... ¿Cuál de ellos es el criminal? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién es el criminal? Suéltenos, idiotas. Vinieron a mi hotel y decidieron inmovilizar a todo el personal. ¡Se les zafó un tornillo! ¡Ay, basta! Yo no sé quién es el verdadero criminal. Esperen. Yo ya sé quién es. ¿Quién? 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 Es Christy. Ella se ganó nuestra confianza. El jacuzzi, la piscina, nos dio fruta. ¡Es cierto! Entonces ella es una criminal. ¡Ey! ¿Qué tal si nos desatan? Ivy. ¿Qué rayos crees que haces? ¿Por qué estás durmiendo en tu trabajo? Yo estoy limpiando. ¿No lo ves? Ya me tienes harta. Estás despedida. ¿Oíste? ¿Qué? No, por favor, Christy. No me despidas. Hasta la vista, Ivy. Déjame darte un lápiz labial genial. Muy caro. Y tú dame otra oportunidad. Oh, guau. Pero qué bonito es. ¿No había visto algo así? Entonces, ¿me quedo? Muy bien. Te daré una última oportunidad. Pero sal de mi vista ahora. Alice, mira, Christy tiene el mismo lápiz labial que le di a Tina. ¿Entonces la recepcionista es la criminal? Ah, y Ivy es su asistente. Todo encaja. Ok, ayúdame a detenerlas. ¿Qué está pasando? Están bajo arresto. ¿Qué? ¿Se sienten bien? Cállate. Toda palabra puede usarse en tu contra. ¡No! ¡No! ¡No te puedo! ¡No te puedo! Entonces, ¿quién de todos es el criminal? Ya no lo sé. Y entonces, ¿quién sabe, Eva? Eres una espía experimentada. Debería saber quién es. Al menos ya díganos, ¿qué está pasando aquí? Ok, basta. La principal criminal es Christy. Ella tenía lápiz labial. Este, solo las personas peligrosas o los espías tienen este lápiz labial. Ese lápiz labial me lo regaló Ivy. ¿Entonces tú eres la jefa de todos? No, no soy una criminal. Ese lápiz labial cayó volando en mi cabeza. Eso no tiene sentido. ¿Cómo cayó un lápiz labial en tu cabeza? Uy, Eva. Ese es mi lápiz labial. Fui yo quien lo tiró por miedo. Tina, ¿entonces este es el que yo te di? Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Ajá! ¡Las tengo aquí! ¡Ahora sí que llamaré a la policía! ¡Ariel! ¡Senta el polvo que te dieron! ¡Chicas! ¡Aléjense! ¡Ay, ahora vámonos! ¡Sé lo que pierde la memoria! ¡Oh! ¡La banda de espías! Bueno, estoy lista para oírlas. ¿Atraparon a nuestro criminal? ¡Buen, no me despidas, por favor! Eva, ¿qué te pasa? ¡No pude encontrar al criminal! ¡Oh, no hemos encontrado al criminal! ¡No completé la misión! ¡Eso hay un fracaso, lo siento! Eva, pues yo creo que hiciste todo muy bien. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, resulta que en este hotel no había ningún criminal. ¿Qué quieres decir? ¿Y a quién buscábamos? Yo las estaba buscando a ustedes, mis nuevas espías. Bueno, no entiendo. Y deé todo esto solo para atraer más espías a la compañía. ¿Puedes en serio? Sí, y mi plan salió perfecto. Yo fui quien planeó todo para que fueran juntas a ese hotel. Entonces estaba preocupada. Y pensé que era mi fin. Pero resultó que solo era una estafa. ¡Uy, Eva, tranquila! ¡Todo salió bien! ¡Somos espías y el criminal no estaba en el hotel! ¡Está bien! Chicas, hagan que Eva entre en razón. Todavía tienen trabajo por hacer. Tenemos una misión especial. Prepárense y salgan a la misión. ¡Rápido! ¡Sí, sí, ya vamos! ¡Eva, levántate! ¡Tú eres la que sabe más! ¡Vamos! ¡Levántate! Necesitamos estar más atentos con los clientes, ¿me entiendes? ¡Mi papá está enojado con todo el personal! Está bien. Eso haremos. ¡Tayler! ¡Tayler, hola! No tardaré, pero necesitamos hablar. ¿Tú quién eres? Soy Ariel. Me invitaste a volar en tu helicóptero, ¿recuerdas? No te conozco. ¡Ey, Tyler! ¿A dónde vas? ¡Oh! ¿Tú sí me recuerdas? ¡Ah, no! ¡Rayos! ¡Lo olvidé! ¡Les borré la memoria a todos con mi polvo! Y ahora ya no me reconoce Tyler. Ariel, ¿estás loca? ¿Todos en la misión y tú corriste tras Tyler? No, no. Es lo que parece. Espero que resulten ser buenas espías. ¡Eso es una locura! ¡Realmente estoy entre espías! Bueno, en realidad siempre fue mi sueño salvar el mundo. ¡Rayos! Por un lado está bien, pero por otro da miedo. ¡Donny! ¿Podrías dejar de pensar solo en ti mismo? Es que tenía mi teléfono apagado. No escuché tus llamadas. ¡Ay, cómo no! Eres un egoísta porque solamente piensas en ti, Donny. Lo pagaste a propósito para preocuparme. Casey, no empecemos. ¡Basta! Fue suficiente para mí. ¡Me voy! ¡Adiós! Madre mía, está furiosa. ¿Cómo pude salir con ella? Oh, vaya. ¿Y desde cuándo te deshacen entre ustedes? Es que Casey está mal de la cabeza. No te alteres. Mejor toma un poco de agua. Vale. Eh, gracias. Oh, ¿quieres ir a nuestra cafetería de espías? ¡Guau! ¿Así que tienen una cafetería especial? Pues sí. Hmm, claro. Entonces vamos. ¡Hey! ¿Y a dónde vas? ¿La cafetería no está por ahí? No entiendo, pero... Y ahora entramos. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Estoy en shock! Aquí está nuestra cafetería. ¡Oh! ¡Guau! No es tan fácil. Gracias. Entrar aquí. Por supuesto. Somos espías. Debemos mantenernos ocultos. Oye, ¿qué tal si pedimos algo? Uy, vaya. ¿Y eso de dónde salió? Oh, no sé. Quizás es cosa de espías. ¡Genial! Nunca había visto algo así. Yo tampoco. Nunca había escuchado ese nombre. Hipnosis dulce. Alguien debe ser muy tonto como para comer un dulce con un nombre tan estúpido. ¡Ese claro obvio! ¡Sí! ¡Mi hipnosis dulce ha enloquecido a millones de personas! ¡Y ahora voy a ganar miles de millones! ¡Yujú! ¡Rayos! ¡Qué pesados son estos costales! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Estas toneladas de dinero sí que pesan! ¡Ya me hartaron! ¡Y que lo digas! ¡Al fin llegaron! ¿Qué hay en los costales? ¡Lo de siempre! ¡Aquí tienen! ¡Me fascina! ¡Me fascina! ¡Me fascina! ¡Señora mía! ¿Y cuándo comenzará a pagarnos? ¿Yo? ¿Pagarles? ¡Qué chistoso! ¿No ves? ¡No hay dinero! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Hay esto que... ¡Son inversiones de mi negocio! Y si sigues metiéndote donde no te llaman, ¡Recibirás una lección! ¿Qué desea que hagamos? ¡A difundir la publicidad lo más ampliamente posible! ¡En todas las pantallas! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¡Es una publicidad especial! ¡Pero no la miren ustedes! ¿Entendido? Entendido, entendido. ¡Mi hipnosis dulce pronto conquistará el mundo! ¡Hurra! Esto es hipnosis dulce. Cuando el suave chocolate ingresa a tu cuerpo, sientes una explosión de energía. Sí, sí. Puedo sentirlo. Hipnosis dulce es el chocolate más rico del mundo. Les dije que estos dulces conquistarían el mundo y nadie me creyó. ¡Dulces, dulces! ¿Qué bien? ¿Te gusta? Muchísimo. ¡Me encanta! ¡Quiero más! Pues, querida. Por un extra hay que pagar. Deme más de esas delicias. No pensé que mi hipnosis realmente funcionara. Y encima me hará ganar dinero. ¡No! Ya. Apuesto todo por Eva. No llegó a esta escuela por casualidad. Debe convertirse en la espía más poderosa. ¡Uy! ¿Pero qué es lo que está pasando? Buen día, Christy. ¡Oh, Harry! ¡Cuánto tiempo sin saber de usted! Pero solo aparece en casos de emergencia, ¿no? Como yo soy el espía jefe, debo de informarte sobre la criminal mía. Señora Christy, ¿puedo? ¡Zack, vete! ¡Harry me llama! ¡Guau! ¡El mismísimo Harry! ¡El director rabioso! ¡He oído mucho sobre él! ¿Yo rabioso? ¡Yo no soy rabioso! ¿Cómo es esto posible? No esperaba que los estudiantes de mi academia fueran tan... terribles. ¡Ah! Él puede oírme. Disculpe. Hay una disculpa. Entonces, ¿qué hay de la criminal y cuán peligrosa es ella? Al cien por ciento. Mia creó los dulces de hipnosis dulce y la gente se está enganchando. ¡Oh, guau! Hace tiempo que no veíamos algo así. ¡Debe preparar a todos los espías de inmediato! Ningún criminal podrá ocultarse de nosotros. Los mejores espías del mundo son de nuestra academia. ¡Oye, Eva! ¿Por qué no tienes un arma? ¿Cómo vas a practicar el tiro? Tengo miedo. ¿Puedo andar sin armas por ahora? ¡Qué miedosa! No entiendo qué talento de espionaje vio Christy en ti. ¡Qué loco! ¡Cállate! ¡Usaré la pistola! Pero si accidentalmente un láser te pega a ti, ¡no es mi culpa! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Acabo de ver algo increíble! ¿Qué pasó? Acabo de escuchar la conversación de Christy y Harry. ¡Zack! ¡Cierra la boca y fórmate en fila! Temo que hay una emergencia ahora mismo. Una nueva criminal en la ciudad. Parece que puede crear dulces y lanzar publicidad que hipnotiza a toda la gente. Entonces, tenemos que atraparla. La información llegará a sus beepers electrónicos. Parece que tenemos una misión de talla mundial, chicos. Tengo miedo. ¿Pueden hacerlo sin mí? ¡Eva, espera! ¿Qué haces? Ya veo lo que pasa aquí. Creo que te preocupas demasiado. Pero, Donnie, no estoy lista para una misión. Ni siquiera puedo sostener bien una pistola. Estaré a tu lado. Y si algo pasa, te ayudaré, ¿ok? ¡Hey, tú! Persona frente a la pantalla. Corre a la tienda más cercana y compra estos increíbles dulces. ¡Hipnosis dulce! ¿Quieres disfrutar del paraíso? ¡Definitivamente tienes que probarlos! ¡Niam, ñam, ñam! Dulces. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No mires eso! ¡No! Cielos, ¿qué fue eso? Parece que era la publicidad de la que hablaba Christy. ¡Qué horror! ¡Rayos! No entendí nada. ¡Eva! Tenemos que salvar al mundo. Nuestros seres queridos pueden ver la publicidad también y hacerse adictos a la hipnosis dulce. ¡Cierto! Tienes razón. Tenemos que apresurarnos para advertirles a todos. Muchísimas gracias. Los dulces hipnosis dulces son lo mejor que hay en el mundo. Ordena rápido nuestros productos y serás feliz. Dulces. Dulces. Los necesito ahora. No venderé más esa basura. Mejor venderé dulces. ¡Esto es justo lo que necesitaba! ¡Venderé estas delicias! Hipnosis dulce. Hipnosis dulce. Ahora en nuestra tienda venderemos solo estos dulces. Esto es increíble. Su tienda ahora es mi favorita. ¡Ey! Tiene que pagar. ¡Ah, sí, sí! ¡Te pagaré! Aquí tienes el dinero. Me llevo todo. ¿Cómo que todo? ¿Y qué me quedará a mí? ¡Comparte! Toma. La felicidad hay que compartirla. ¡Queridos invitados! ¡Este será un gran evento de nuestra ciudad! ¡Bienvenidos a mi subasta! ¡La doy por abierta! ¡Yujú! ¡Yujú! Mía, esta caja la hicimos especialmente para la subasta. ¡Ah, perfecto! Y entonces el precio inicial de esta delicia es de 50 mil dólares. ¿Y quién da más? Chicos, ¿seguros que estamos en el lugar correcto? Parece que sí. Casey, Zack y Gwen fueron a la fábrica de chocolate y nosotros aquí. ¿Creen que Mía se esconde aquí? Vamos a averiguarlo. ¡Ey! ¿Por qué llegan tarde? ¡Tomen sus paletas y participen en la subasta de Mía! ¡Rápido! Es ella, es Mía. ¿La encontramos tan rápido? ¡Increíble! Vamos a sentarnos y fingir que somos compradores. ¡70 mil uno! ¡70 mil dos! ¡Más diez! ¡Wow! ¡80 mil! ¡80 mil uno! ¡No! ¡Santo cielo! ¡Cien mil! ¡De verdad son cien mil! ¡Cierra el trato antes de que se arrepienta! ¡Cállate! ¡No te metas! ¡Yo sé lo que hago! ¡Vamos a llegar a doscientos mil! Tenemos que atrapar a Mía con cuidado. Lanzarnos y neutralizarla. Entendido. Enseguida. ¡Ya está! ¡No te muevas! ¡Espías en acción! ¡Te atrapamos! ¡Eva! ¡Miren a esta! ¡Gira! ¡Ariel! ¡Tayler! ¡Sújetela! ¡Dani! ¡Tenemos que salvarla! ¡Van a aparecer las armas! ¡Agárralas! ¡Toma una pistola! ¡Vamos a rescatar a Eva! ¡Ariel! ¡Tayler! ¡Ahí vienen dos más! ¡Corran! ¡No! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Soy una tonta! Eva, ¿acaso tienes idea de lo que acabas de hacer? ¡Pero solo quería atrapar a la criminal! ¡Soy una espía! ¡Pero ella se escapó! ¡Tal vez debiste haber usado tu cerebro! ¿Y trabajar en equipo? ¿Y ser discreta? ¡No lo pensé! ¡No entendí bien la misión! ¡No volverá a ocurrir! ¡Testeo y tus entrenamientos serán peores que los del resto! Sí, Eva realmente eres un desastre Están muy molestos ¿verdad? Bueno, hasta que llegaste nunca habíamos fracasado en una misión ¡Ten más cuidado! ¡Oh no! ¡Rompió el costoso equipo de Christy! ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién está a favor de expulsar a Eva de la Academia de Espías? ¡Por unanimidad! ¡Dejen en paz a Eva! ¡Ahora se puso nerviosa y cometió un descuido! ¡Pero qué tiene de malo, eh! ¿Ahora eres su defensor? Interesante ¡Una palabra más y te vas a arrepentir! Veo que los gustos de Donnie han empeorado ¡Pero qué idiota! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo creer lo maravillosa que soy! Necesito hacer más anuncios como este para hipnotizar a la mayor cantidad de gente posible ¡Oh! ¡Tayler! ¿Qué tal si acabamos con Mia? ¿Qué dices? ¿Por qué lo haríamos? Prometió pagarnos un montón de dinero y aún no nos ha dado nada Pero dijo que ahora no hay dinero ¡Tenemos que esperar! ¡Bien! Necesito más dinero para hacer más anuncios que a Tom Tan ¡Ariel! ¡Tayler! ¡Vengan aquí rápido! ¡A sus órdenes! Tomé una decisión Ya que estoy expandiendo el negocio ¡Eso significa que necesitamos más gente! No estoy entendiendo nada ¡Pues deberías! Significa que necesito atraer a más gente a mi equipo ¡Lo antes posible! Y si no queremos ¿Entonces ¿Saben lo que les haré? Pues ¡No van a recibir su dinero ¡Idiotas! ¡Rápido! ¡Traigan gente que ame mis productos de hipnosis dulce! ¡Pronto! ¡Tendré aún más hipnosis dulce! ¡Sí! ¡Hipnosis dulce! ¡Hipnosis dulce! ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sí, Donnie ya lo decidí Le entregaré esta carta a Christy y me iré de la escuela de espías Yo creo que lo estabas haciendo bastante bien solo un poco más de práctica y listo ¡No! ¡Es difícil! Quiero retirarme ¡No estoy cerca de ser un espía! Donnie ¡Sal de aquí rápido! Señora Christy necesito hablar con usted Yo contigo ¡Siéntate! En resumen quiero irme de la escuela de espías Ya sabía que dirías algo así y por eso quiero mostrarte algo ¿ok? ¡Esa es mi mamá! Tu mamá se hizo adicta a esos dulces ¡No! ¡La abandoné! Y ahora está y ahora está en desgracia ¡Mami! Aún tienes la oportunidad de salvarla y de ser una gran espía Sí Tienes razón Debo ayudar a mi mamá ¡Estoy dispuesta a todo! En ese caso empieza a entrenar Sí Solo creo que necesitaré mucho de su ayuda en los entrenamientos Sí Tengo algo especial para ti Gwen ¿No piensas unirte a nosotros? Primero entrenamos y luego atraparemos a esa criminal de Mia ¿Ahí qué? Quiero verme bonita para la misión Eres muy rara Bueno vamos Casey que se quede aquí Ustedes adelántense yo las alcanzo Por fin se fueron ¡Oh! Aquí están los dulces son increíbles Deliciosos Quiero más Olvidé la tarjeta Pues ¿Y tú qué haces? Nada No hago nada ¿Por qué volviste? Olvidé mi tarjeta del casillero Pues tómala rápido y lárgate Estás actuando un poco raro ¡Tú eres rara! Yo actúo normal Hipnosis dulce Necesito pedir más ¡Qué delicioso! Oh vaya ¿Acaso vamos a entrenar aquí? Claro adelante pasa Es que me da un poco de miedo Eres una espía y necesitas entrenar A ver ¿Qué debo hacer? Debes esquivar tonta ¡Oh wow! ¡Oh wow! No pensé que podría ser esto Eva no pares y continúa Súper Eva parece que estás progresando ¡Oh wow! Señorita Christy ¿Puedo entrenar con ustedes? Seguro dos minutos para descansar y siguen Bien hecho sabía que lo lograrías Donnie dime ¿Por qué me apoyas tanto? Porque sé que eres una chica genial ¿Pero qué es esto? Parece que tenemos una emergencia en esta escuela Señora Christy ¡Encontré una caja de los dulces hipnosis dulce! ¡Ah! ¡Esa criminal mía ya logró llegar hasta aquí! ¡Qué horror! ¡Todo el mundo alerta ahora! Esto es lo mejor que he comido en mi vida A ver Queremos ofrecerle un suministro ilimitado de dulces hipnosis dulce ¡Venga a nuestra oficina! ¡Se adjunta a la geolocalización! ¡Increíble! ¡Tendré suministro ilimitado! Tengo que ir allá de inmediato ¡Sí, sí, sí! ¡Buen! ¿Pero qué haces? Tina y yo te estamos esperando No entiendo qué le pasa ¿A dónde fue corriendo Gwen? Casey no quiero asustarte pero creo que nuestra amiga se ha vuelto loca ¡Ay! Hay que revisar sus cosas ¡Vamos! ¡Mira! ¡Allí hay algo debajo de la almohada! ¿Dulces? ¡Oh por Dios! ¡Son chocolates de hipnosis dulce! ¿Nuestra abuela los comió? ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Hay que informarle a Miss Christy! ¡Miss Christy cambió! ¡Parece que ella ya lo sabe! ¡Mía! ¡Mía! ¿Es usted? ¡Claro que soy yo! Quiero trabajar para usted y quiero que me pague con los dulces hipnosis dulce ¡Asombroso! ¿Segura que no quieres dinero? ¿No? ¡Esa es contratada! ¡Ah! ¡Toma! ¡Aquí está tu recompensa! ¡Hipnosis dulce! ¡No pensé que mi publicidad fuera tan efectiva! ¡Increíble! ¡Hipnosis dulce! ¡Quiero ser su embajadora! ¡Ah! ¡Señora mía! ¡Logramos atraer a Gwen a su corporación! ¡Nadie me trajo! ¡Vine por mi cuenta! ¡Es una de las espías! ¡Sí! ¡Eso fue lo que queríamos! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Hay que firmar un contrato con ellas y se convertirán en mis esclavas! ¿Verdad? ¿Wen? ¿Lily? ¡Sí! ¡Por hipnosis dulce haré lo que sea! ¡Están aquí! ¡Señora Christie! ¿Cómo lo supo? Gwen se escapó pero cada uno de ustedes tiene un chip. Con eso puedo geolocalizarla. ¿En serio? ¿También lo tengo? ¡Sí! Todos están chipeados y nunca se han dado cuenta. ¡Oh, vaya! Ya veo cómo nos encontraron durante esa fiesta. Ahora, busquen en toda esta área inmediatamente. Revisen bien en cada rincón. ¿Entendido? ¡Aquimativo! Donnie, Eva está bajo tu responsabilidad. Cuida de ella. ¡Rápido ya! ¡A trabajar! Eva está bajo tu responsabilidad. ¡Qué horror! ¿Sigues aquí? ¡Donnie! Estoy muy preocupada. Necesito salvar a mi mamá. Encontraremos a tu mamá. Tranquila. Está comiendo esos estúpidos dulces y está cada vez más bajo su control. Primero debemos atrapar a Mia y luego sin falta iremos por tu mamá. Mira, creo que está allí. Aquí está. Esto me hará rica. ¡Mi nueva publicidad de hipnosis! ¡También guardaré ese USB en la caja fuerte! ¡Alto! ¡Entrégame el USB! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Qué espías! La torpe banda otra vez vino por mí. ¡Haz lo que te decimos o te arrepentirás! ¡Ni lo sueñen! ¡Toma esto! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¡Ahora dime la contraseña de la caja fuerte! ¡No! ¡Nunca la descubrirán! ¡Oh cielos! ¡Qué cosa tan fea! ¿Qué vamos a hacer con esta mía? ¡Es... ¡Es una linterna ultravioleta! ¡Eva! ¿Cómo pudiste descifrarlo? ¡Oh wow! Parece que mi torpeza me ayudó. ¡No toquen nada ahí! ¡Uno, siete, ocho, tres! ¡La tengo! ¡Ahora esa publicidad definitivamente no aparecerá en ningún lado! Hipnosis dulce. Nuestro paraíso. ¡Están aquí! ¡Están viendo la publicidad! ¡Necesitamos deshacernos de todo esto de inmediato! ¡Chicas, yo me encargo! ¡Listo! ¿Qué fue eso? No sé... No sé... ¿Quién es usted? ¡Chicos! ¿Qué hacemos aquí? ¡Parece que volví a la normalidad! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi hija? ¡Se supone que debo estar buscándola! ¡Buen! Temo que te hiciste adicta a los hipnosis dulce. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Aquí están. ¿Cómo pude? Pero no recuerdo absolutamente nada. ¡Tenemos que encontrar a Mía! ¡Descuida! ¡Eva y Dani ya están en eso! ¡Lo siento mucho! ¡Es mi culpa! ¡Casi los puse en peligro! ¡Todo por culpa de Mía! ¡Me hipnotizó! ¡Eva, espera! ¡Necesito hablar contigo! Hija, entonces te espero cerca de la salida. Sí, Donnie, te escucho. No tuve oportunidad de decírtelo, pero, Eva, me gustas. Nos hemos vuelto tan unidos que ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me daba pena. Donnie, necesito pensar... ¡Donnie! ¡Vamos a pasear! ¡Van a abrir una cafetería solo para espías! Ya terminamos. No quiero hablar contigo. ¿Cómo que terminamos? Pensé que solo estábamos peleados. Ya veo. Al parecer aún tienen cosas que resolver en su relación. Mejor hablamos luego. Eva, ¿por qué me haces esto? ¡Donnie! ¡Te amo mucho! ¡Estás loca! ¡Déjame en paz! Bueno, Mía, ahora estarás aquí por mucho tiempo. Ajá. ¡Cómo no! ¿Quieres un dulce? Pues... no veo por qué no. ¡Hipnosis dulce! Ahora, ábreme la reja. ¡Idiota! ¡De todos modos conquistaré este mundo! Solo espero que Eva no se interponga en mi camino. Ella es la única que puede detenerme. ¡Qué aventura! Solo que... ¿Qué voy a hacer con Donnie? No lo tengo claro. La verdad... también me gusta. ¿O quizás debería volver con los espías? ¡De verdad! Siento con todo mi ser que todavía tengo una misión importante que cumplir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, rayos! ¿Por qué soy tan torpe? ¡No! ¡Basta! ¡Decidido! Ser espía definitivamente no es lo mío. ¡Miren lo que podemos hacer! A ver... ¡Uno! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Tres! Ella puede crear dulces y lanzar publicidad con hipnotizante efecto a la gente y algo así. ¡Claro que sí! ¡Dejen en paz a Eva! Ahora se puso nerviosa y ¿qué más hizo? ¡Quiero ser su embajadora! Señora Gwen, logramos atra... ¡A trabajar rápido! ¡Cielos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eunemotione! Sara, ¿por qué? No, no era así. ¡Qué confusione! Sara, ¿por qué te amo? ¡Eunemotione! ¡Qué crece! ¡Piano, piano, piano, piano! No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina